Tal y como se recoge en la estrategia de primaria de turismo, en el plan de turismo en Extremadura 2017-2020, que por primera vez en 30 años tenemos un plan firmado, es muy importante, con los agentes sociales y económicos, con un presupuesto de 65 millones de euros, con un modelo turístico, hacia dónde vamos, cuál es el modelo turístico que queremos, donde ahí precisamente todo el turismo gastronómico juega un papel fundamental. Y además consensuado con el sector turístico y con los agentes sociales. Precisamente ese objetivo que encuentra en la creación y articulación de nuevas experiencias políticas, su principal es el elevador. La clave del éxito no está en impulsar la creación sólo de experiencias turísticas, sino de ser capaces de estructurarla y articularla de forma que acaben configurando un destino, gastronómico, un destino gastronómico en Casab, un destino gastronómico en Extremadura, bajo el amparo de una marca de calidad y fácilmente reconocible y comercializable. En los últimos años hemos asistido, como han ido posicionándose con fuerza, productos articulados en torno a las rutas gastronómicas. Las rutas gastronómicas son un instrumento capaz de ofrecer una interpretación de Extremadura conectando aspectos históricos, culturales, patrimoniales, gastronómicos y gastronómicos. Pero sobre todo capaz de conectar la esencia de esta tierra, sobre todo capaz de conectar íntimamente, mirarla a su medio natural, a su paisaje, a su biodiversidad. Porque Extremadura es un destino auténtico, es un destino natural, es un destino sostenible. Es un destino donde precisamente por toda esa clasificación es posible, es posible la ruta del queso, esa ganadería en estos, en esta, o de un accidente. Juan Carlos, que es de Quinto Bello esto, bueno, decía, empleaba esto, de un accidente, no sé cómo se crea, yo lo tomé de él, Juan Carlos Rodríguez Rara, decía, es el éxito que comía, un fracaso de un accidente, yo creo que me explicaba, ¿no? Es decir, por eso es el éxito de ese accidente y es fruto de este ecosistema, fruto de esta tradición, fruto de ese accidente como tenemos esta, precisamente, este producto, este lujar de dioses, que es la puerta de esta tierra. Si además esta ruta se materializa a nivel funcional y operativo en torno a un club de productos turísticos, donde están todas las partes interesadas, ya en el club de productos turísticos de Extremadura, que hemos estado trabajando durante un año, hay cerca de 90 empresas, empresas, entidades, quesería, productores, alojamientos, restaurantes, tenemos ya identificado esa marca de calidad con un parámetro, con un manual de productos, donde les hemos pedido unas características para...